Señoras, señores, hablando de comer, qué hambre. Bueno, señores, Messi sigue siendo sensación. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te dé un... ¿Este es una...? No, no. ¿Cómo se le llama esto? No, es un durazno. No, el durazno no es este. Este es una ciruela. Una ciruela, te cagás con eso. Y acá tengo durazno también, miras. Durazno. Está rico, ¿no? Y saludable. ¿Qué hizo esta chica? Va. Señoras, señores, Messi le regaló su camiseta toda sudada al hijo de René de Calle Tierra. Ay, vamos a ver. ¿Las están robando? ¿Eh? Vamos a ver, a ver, dale. ¿Qué autoriza? Ponla, ponla, ponla. ¿Quién tiene la camisa? Chao. Guau, deja verla. Está mojada todavía. O sea, no se lava, ¿no? No se lava nunca, ¿verdad? Nunca. Nunca, muy bien. Ay, qué lindo. Qué padre. Oye, pero Messi está con todo, comadre. Fíjense, la super casa millonaria de 50 millones de dólares que ahora tiene en Miami. Y déjenme decirles, ayer andaba en redes un video que lo encontraron en un restaurante causa locuras. No, Messi es una locura porque todos los hijos de los americanos y todos los hijos de los famosos son los que están llevando a Messi a la fama porque, digo, las Kardashian le gusta todo, pero le gusta la hija de las Kardashian, le gusta el hijo de René. Así que, bueno. ¿Y esta casa está inspirada para Messi? Sí, vamos a verla. A ver. 50 millones. Pásame mi bolsa, cariño. 50 millones de dólares. Qué lindo. Mirá. Vean ustedes el palacio, claro, con helicuerto, albercas de, ahora sí que albercas de dos pisos, comadres. Qué lindo. Pero, ¿saben ustedes? No solamente es la casa de 50 millones de dólares. Mantener una casa de estas, comadres. Los taxes. Aparte de los taxes, tranquilamente, en puros taxes, mensualmente debe estar pagando el 20 mil dólares. Pise a... Vean cómo el tobogán viene desde arriba. La piscina. Que también hay una segunda alberca en la planta alta. Vean ustedes, comadres, que el mantenimiento de esta residencia, aparte del pago mensual, porque aunque él tenga el dinero para pagarlo, pero el negocio aquí es que te meten como bobos a pagar la casa, en 30 años, y así estamos todos. Aquí, Javier, su... Lo que se estima, que él paga entre mortgage y entre todo esto, mensual, por esta casa, que se supone que, obviamente, es de él, no se supone es de él, pero con todo lo que termina pagando, son 50 millones de... Dólares. No, no, no. 50 millones de dólares es lo que costó. Es la casa. Exactamente. El concepto de armar esta casa. Exactamente. Y el gasto mensual de esto, ¿cuánto crees tú es? No, muchísimo. Pero más de 60 mil dólares mensuales, de pura casa, más los seguros, que son seguros millonarios, que serían de 20 mil, 15 mil dólares, también mensuales. También no me alcanza, no me alcanza, pero está maravilloso el diseño, de verdad. La decoración y todo. Es increíble cómo se inspiraron para armar esto. Señoras y señores, hace tiempo te dijimos que Pesos Pluma tenía una novia argentina, copiando a Residente, a Gael García, a Nodal. Pero lo que él trata de decir, que cuando te decimos, te dijimos, comadres, nos referimos a que de este programa salió la información. Correcto. Señoras y señores, Pesos Pluma, lo habíamos dicho, que estaba con Nikki Nicole, una chica argentina. Ella es muy jovencita, muy bonita. Él la había llevado a Disney. Se habían puesto de motivo ahí en las redes sociales, pero hasta ahora no se había confirmado el romance. Pero, señoras y señores, ya es oficial. Parece que vamos a tener una nueva generación de México argentinos, de niños, que van a vivir no sé dónde. Pero bueno, parece que está de moda la mezcla entre argentinos y mexicanos. Oye, pero hablando de Pesos Pluma, el día de ayer lo pueden ver en Pepe's Office. Este señor, ya saben que no da entrevistas. Hizo una mega entrevista con Pepe, mi querido Javier. Sí, en Pepe Office. Platicó de todo. Habla de su nuevo álbum. Si me pueden buscar ahí en internet el nombre del álbum, porque se me fue la onda. Déjenme decirles que estuvo hablando que él es una persona que realmente no da entrevistas porque no es de controversias, que él cuando habla y dice lo que tiene que decir, lo dice en los escenarios. Déjenme decirles que ya tiene meses y es un orgullo para nosotros los mexicanos y más con un género de música regional que está en este momento y desde que fue su lanzamiento en el lugar número dos en el mundo, Javier. Sí, sí, sí. En el mundo. Fíjense, se llama el álbum Génesis, va a empezar esta gira, Javi, en Europa. Después se viene para Latinoamérica y va a tener una fecha que para él es muy importante y está súper emocionado en Barcelona. Ahora, yo déjenme decirles algo. Desde hace mucho tiempo se sabía, y no voy a decir nombres, que el grupo fulano de tal está haciendo una gira en Europa y realmente pues iban hasta a veces a eventos con el consulado y a eso le llamaban gira. Pero lo que es una realidad, comadres, estuve platicando mi querido Javier con unas amigas de mis hijas que estuvieron este verano en Alemania. Sí, sí, yo lo vi en Madrid y lo viví ya eso. En los antros, que es una locura, peso pluma. Entonces, esto para nosotros los mexicanos que siempre apoyamos la música que se va por el mundo, por ejemplo, el reggaetón, todo lo que está la música urbana funcionando, que ahora sean desplazadas por un cantante de música regional, es para nosotros un orgullo y también estuvo comentando en esa entrevista mi querido Javier que pues de todos los diretes, ya ven que se había dicho que por la canción de Compa, que le no se zamorra. Que la hizo con otra banda. Bueno, él dice que nunca hubo ahí controversia, que realmente siempre la autoría obviamente era de los otros. Exactamente, de Eslabón y que son súper amigos que nunca hubo el tema. Pero los Eslabones se quejaron, ¿eh? No, no, pues se habrán quejado lo de la bola, no sé, ahora sí que voy a decirte, no sé qué datos tienes tú, pero según él y yo lo que vi de Eslabón todo el tiempo, estaban ellos bien, pero sí había un cuete en redes, porque cuando estuvo en un programa con este... no les dio crédito en la televisión americana y no sé dónde, sí, ahí. Entonces, ahí es donde nació todo esto, pero aquí la realidad es que Peso Pluma le está yendo súper, súper bien, está súper feliz. revista, está en Pepe Sofi, está completa y ahí van a disfrutar de Peso Pluma que, bueno, es el furor ahora y ya de novio he confirmado con Nicki Nicole. ¿Quién te dijo quién era la novia? Nosotros. Así como nosotros en este programa pedorro que tú estás viendo Comayita te dejamos saber antes mundialmente que todo mundo... que Sofía Vergara había terminado con su marido, aquí también te dijimos esta es la novia de Peso Pluma. Bueno. Pero vamos, ¿con qué perdón? Edwin, te toca a ti mi amor. Nos asaltamos a Edwin Cass. ¿Se acuerdan que le dijimos a Edwin Cass que no iba a durar mucho en Grupo Firme? Otras versiones que él se quiere abrir de Grupo Firme y ser vocalista solo, digamos, Edwin Cass sin Grupo Firme. También se habló de sus borracheras, de su hígado que ya no aguanta más tanto alcohol, pero ahora salió con algo nuevo que tiene que ver con el cáncer. Sí, algo que aparentemente él ya lo habla directamente en el escenario. Vamos a verlo, después lo debatimos porque sí, realmente él tiene que cuidarse y la pregunta del millón es ¿sigue tomando tanto alcohol a pesar de que tenga cáncer él tiene que tener el sistema inmunológico alto? No, no tiene cáncer, baby. No, que produce cáncer. Se salvó del cáncer. Algo que le dijo el médico que esto podría desembocar en un cáncer. Vamos a verlo. es que le voy a decir, por favor, y quiero que entiendan el motivo por qué ella me quiere ir a la ver, ¿verdad? Quiero que lo entiendan, quiero que lo entiendan, por favor, entiendan. Ustedes son personas como yo lo soy, soy una persona normal como ustedes, ¿verdad? yo canto, pero no, pero también sientes, pero también siento, entonces, chéquenele, una hernia y a tal, se va complicando, se va complicando, se va complicando, a mí me valió verga, me explico, me valió verga. Entonces, eso se hace algo que se llama esófago de barrio. Y el esófago de barrio se hace cáncer, ¿ok? Y así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé yo igual frío. Dije, me cargó la verdad. Igualito. Pero junté a los mejores doctores, bienito Dios, y me operé y le quiero mandar un saludo muy especial a mi doctor Moy y a mi doctor Ponce de León, que son los que me operaron y aquí andamos a la verdad. ¿Ok? Entonces, quiero, quiero que me entiendan. Muchas gracias. Muchas gracias. Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como que, ay, pobrecito y la enana. Pero, me acabo de hacer un estudio y ando al ver. Entonces, ¡Vencimos el cáncer! Andamos al ver. Hay que disfrutar y creo que esta noche es una noche muy especial como para amanecernos. Bueno, venció ahí la enfermedad. Pero, pero fíjate que a mí me parece, Javi, como muy disfrazado porque a mí no me queda claro si lo tuvo diagnosticado y lo venció. Ahí se dieron cuenta que le manda también saludos a sus doctores. Esos doctores que en algún momento le dijeron que tenía que dejar de tomar este programa, se le ha pasado diciéndole que no esté tomando por el ejemplo que le da a todos los jóvenes que le sigue. Vean ustedes a su tierna edad porque es muy joven, comadres, como ya se le manifestaron tantas enfermedades y una enfermedad tan terrible porque por lo que dijo pareciera que ya lo tuvo. Claro, pero además si él le baja el sistema inmunológico por el alcoholismo y la depresión que trae el alcoholismo tiene que cuidarse, ¿no? Claro, no es la primera vez que lo vemos con este tipo de situaciones para que vean que la factura, ojalá que eso también lo escuchen los jóvenes, la factura no se te espera que llegues a estar ruco, te la está cobrando. Es joven para estar enfermo. Joven, sí, y tiene que bajarle dos rayitas. O sea, yo ahorita si me preguntas, bueno, ¿lo tuvo o no lo tuvo? No te sé decir, Javier. Yo creo que él estuvo mal, estuvo mal y lo sabemos, pero bueno, no sabemos si fue por eso, por su hígado, pero la verdad, desintoxicación, querido, ¡vamos! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, ¡vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.